Service Design como disciplina, fundamentos y proceso del diseño de servicios. El Design Thinking. Para entender el diseño de servicios, debemos entender antes qué es Design Thinking. El Design Thinking es una metodología para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. El término diseño de servicios fue acuñado por Lynn Shostak en 1982. Shostak propuso que las organizaciones desarrollen una comprensión de cómo los procesos back-office interactúan entre sí, ya que dejar los servicios al talento individual y administrar las piezas del servicio en lugar de todo hace una empresa más vulnerable y crea un servicio que reacciona lentamente a las necesidades y oportunidades del mercado. Esto sigue siendo cierto hoy en día, pero la responsabilidad no recae solo en las operaciones y la gestión. Como hace 20 años. La práctica del diseño de servicios es responsabilidad de la organización en conjunto. Podemos decir que el Service Design es la disciplina que se enfoca en articular y coreografar los procesos, tecnologías e interacciones dentro de sistemas complejos con el fin de co-crear valor para los actores involucrados. En otras palabras, el diseño de servicio utiliza procesos y metodologías de diseño para crear servicios que sean útiles, usables y deseables desde la perspectiva del usuario y valiosos y diferentes desde la perspectiva del proveedor. La mayoría de las organizaciones se centran en productos y canales de distribución. Muchos de los recursos de las organizaciones, tiempo, presupuesto, logística, se gastan en productos orientados al cliente y se pasan por alto los procesos internos, incluida la experiencia de los empleados. El diseño de servicios se centra en estos procesos internos. Imagínate un restaurante donde hay una variedad de empleados, anfiteones, meseros, ayudantes y chefs. El diseño de servicios se centra en cómo funciona el restaurante y entrega la comida que promete. Desde la obtención y recepción de ingredientes hasta la incorporación de nuevos chefs y la comunicación entre el mesero y el chef con respecto a las alergias de un comensal. Cada parte en movimiento juega un papel en la comida que llega al plato del comensal, aunque no sea directamente parte de su experiencia. Componentes o elementos del diseño de servicios. Hay varios componentes. Cada uno debe diseñarse correctamente y todos deben estar integrados. Los tres componentes principales del diseño de servicios son Personas. Este componente incluye a cualquier persona que cree o utilice el servicio, así como las personas que pueden verse afectadas indirectamente por el servicio. Algunos ejemplos son Empleados, clientes, compañeros, clientes encontrados durante el servicio, socios. El segundo componente son los accesorios. Este componente se refiere a los artefactos físicos o digitales, incluidos los productos que se necesitan para realizar el servicio con éxito. Algunos ejemplos son Espacio físico, escaparates, ventanillas, entorno digital a través del cual se entrega el servicio, páginas web, blog, medios de comunicación, archivos digitales. El tercer componente son los procesos. Estos son los flujos de trabajo, procedimientos o rituales realizados por el empleado o el usuario a lo largo de un servicio. Ejemplos. Retirar dinero de un cajero automático. Entrevistar a un nuevo empleado. Compartir un archivo. Volviendo al ejemplo de los restaurantes, las personas serían agricultores que cultivan los productos. Gerentes de restaurantes, chefs, anfitriones y meseros. Los accesorios incluirían, entre otros, la cocina, ingredientes, el software POS y los uniformes. Los procesos serían, el registro de los empleados, los servidores que ingresan los pedidos, la limpieza de los platos y el almacenamiento de alimentos. Valores fundamentales del diseño de servicios. Los componentes del servicio se dividen en front stage y back stage, dependiendo de si los clientes lo ven o no. Piensa en una obra de teatro. El público ve todo frente al telón. Actores, vestuarios, orquesta, escenario. Sin embargo, detrás del telón hay todo un ecosistema. El director, asistentes de escena, coordinadores de iluminación y los escenógrafos. Aunque el público nunca los ha visto, el back stage juega un papel fundamental en la configuración de la experiencia del público. En un restaurante, lo que pasa en la cocina dicta lo que aparece en tu mesa. Los componentes del front stage incluyen canales, productos, puntos de contacto, interfaces. Los componentes del back stage incluyen políticas, tecnologías, infraestructuras o sistemas. Proceso del diseño de servicios. Las raíces del service design están en el design thinking. Por ello, traslada las etapas de esta metodología con ciertos acentos para generar procesos creativos en favor del diseño de servicio. Algunos de estos acentos son Empatía. Es necesario recoger información de todos los grupos de interés, no solo del usuario y consumidor. En la definición e ideación, es recomendable involucrar a diferentes actores y trabajar con equipos colaborativos. En el prototipado y testeo, es importante crear una experiencia que incluya la prueba de artefactos, procesos, roles y espacios. Te reto que te auto-evalúes acerca de lo aprendido. ¿Qué es el service design y cuál es su relación con el design thinking? ¿Cuáles son los elementos del service design? ¿En qué se diferencia el front stage del backstage de un servicio? En esta segunda semana pudimos aprender que El diseño de servicios utiliza procesos y metodologías de diseño para crear servicios que sean útiles, usables y deseables desde la perspectiva del usuario y valiosos y diferentes desde la perspectiva del proveedor. Cuando existen problemas en el backstage, tienen consecuencias en el front stage. Mal servicio, frustración del cliente y canales inconsistentes. La racionalización de los procesos en el backstage mejora la experiencia de los empleados, lo que, a su vez, les permite crear una mejor experiencia del usuario. El proceso de diseño de servicios tiene como raíces al design thinking. ¿Qué es el design thinking? La racionalización de los empleados